...persona, como equipo de trabajo, que venga a trabajar en el hospital, se desempeñe en el cargo que fuera. Pero la única autoridad que firma y hace los contratos es el gerente general, que luego a su vez es avalada por el Consejo de Administración, que es el gobierno del hospital San Bernardo, donde es representante del trabajador del hospital, del ministerio, del IPS. Justamente, yo decía hace un rato, yo no soy abogado, yo no soy contador, ante la presentación de un pedido, como no entiendo el tema, yo solicito una auditoría, el gerente estaba al tanto de ese pedido, que fue con fecha 15 de este mes, y yo decidí hacerla, como decía el cargo también, sin tener intención de pasar por arriba de la jerarquía de nadie, simplemente lo hice por el bien de la institución, para transparentar y te voy a dar los recursos. Yo creo que la auditoría va a ser autorizada en decir qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Quiero aclarar de nuevo y hacer hincapié, aprovechando que están todos los compañeros acá presentes. Yo les puedo hablar de una postura de su gerente y su gerente que están ocupando, y ustedes tienen la posibilidad de hablar desde otro ángulo de vista, cosas que ustedes están viviendo o han vivido en este tiempo, en cuestiones laborales, sobre situaciones de trabajo que han vivido. Muchos me han plantado últimamente la gente que entró al hospital. Yo sé que muchos de ustedes tienen hijos y se estaban por tomar gente en el personal. Yo los recibí personalmente a muchos de ustedes, recibía los currículos de ustedes, escuchaba las necesidades, todas las historias que ustedes tenían, y mi respuesta fue siempre la misma. Permítanme ver la necesidad que hay en el área que se necesita, y en medida yo iba a poder responder y solucionarles. Fue cuando ocurrió el cambio en el ministerio, se vía un memorándum a través del cual quedaba momentáneamente suspendida cualquier incorporación, se lo transmitía todo usted, inclusive se perdió.